El punto al final es un punto bueno, por momentos en la segunda parte tuvimos el control del partido, pensábamos que el partido se podía decantar para nuestro lado y luego en los últimos minutos para el contrario, el Betis tuvo la posibilidad de sentenciar al final un punto importante, ellos son un rival en este momento directo y que creo que también les dejamos un poco tocados porque ellos también pensaban que iban a contar con los tres puntos y al final le hemos quitado la victoria y hemos empatado. Es cierto que al principio el Betis sale fuerte, posiblemente también por su situación aquí en su campo, promovido un poco por su gente, por sus accionados, nosotros no encontramos esa tecla para hacerles daño y el míster opta por ese cambio, lo he dicho anteriormente, que en este caso es Yago, yo también cuando me he visto a lo mejor en la posibilidad de cambiarme, no, no te gusta, pero en este momento el míster opta por eso y el equipo creo que toma un poquito de aire y a partir de ahí cambia, sobre todo la segunda parte, empezamos muy bien y creo que el punto por lo menos ha sido justo. Es un tiro de Jonathan que igual no iba muy muy fuerte, pero el portero pues no logra cogerla y estoy atento y a pesar de que estuve un poco ladeado pues conseguí hacer gol, en ese momento el partido cambia radicalmente, nosotros creo que tenemos una inyección de moral y vamos para arriba, aparte estamos haciendo daño, Larry también nos está ayudando mucho arriba, estaba el equipo muy bien, lástima que luego entramos como en un periodo de 10-15 minutos en el cual posiblemente por la intensidad que le habíamos metido anteriormente bajamos un poco el nivel y se iguala el partido, se enfría un poco más el partido, es donde el Betis pues coge un poquito de aire y nos marca el segundo gol. Sí, yo creo que es la cima más complicada digamos de la jugada, controlo bien y luego defino con izquierda y bueno, contento por el gol, sea la final del partido, pero sobre todo por ese punto que nos va a ayudar a seguir ganando en confianza y ganando en esta semana que si no hubiésemos puntuado pues hubiese hecho un poco hasta arriba. ¿Y el empate de ganar? Bueno, hay que también saber empatar, está claro que tenemos que saber ganar porque tenemos equipo para ello y nuestra mentalidad no nos permite ir a perder o a empatar, también porque nos lo exige, nos lo inculga así el cuerpo técnico y bueno, pero hay veces que también es importante sacar ese punto, cuando vas ganando, cuando vas perdiendo, pues saber llegar a ese punto que ni para ti ni para mí.